Es tiempo para celebrar nuestra libertad En Cristo, en Cristo, en Cristo Nada podrá separarnos de su amor En Cristo, no hay ninguna condenación Me libertó, rompió toda altadura Me libertó, mi Dios Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Ya no le sirvo al pecado ni al temor En Cristo, encuentro un camino que es mejor Me libertó, rompió toda altadura Me libertó, mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre 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 Gracias por ver el video.